El candidato al Senado de la República de la Coalición por México al Frente, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, denunció la campaña negra que ha emprendido el Partido Revolucionario Institucional para afectarlo, con acciones que van desde la emisión de noticias falsas para desprestigiarlo hasta la vandalización de su propaganda oficial. Mencionó que el PRI ha utilizado un bombardeo mediático para denostarlo con fake news, difundidas en redes sociales y otros medios de comunicación, así como el envío de mensajes de texto directamente a los oaxaqueños para ensuciar su imagen. Las campañas negras que han hecho el PRI para afectar la imagen de tu servidor son campañas negras que tienen que ver con la pinta y destrucción de bardas y de identidad gráfica de la campaña, con el tema de fake news que han proliferado en redes sociales, con mensajes de texto que han estado enviando de manera directa a los ciudadanos en Oaxaca y que son mensajes de texto que tienen no solamente el fin de poder denostar a mi campaña, sino también que tienen un costo que va superior a los 50 centavos por mensaje de texto. Queremos saber si el INE va a intervenir para poder revisar cuántos mensajes se mandaron y si eso va a llevar a afectar el tope de campaña del candidato del PRI. Por otra parte, condenó la destrucción de la identidad gráfica de su campaña en pleno centro de Oaxaca, que señaló más allá del hecho. Demuestra que la inseguridad ha rebasado a las autoridades de la entidad, situación que afecta impunemente a la ciudadanía en general. Bueno, imagínate si me están destrozando las bardas en medio del centro de la ciudad, donde supuestamente hay cámaras que vigilan, que no sucedan tipos de este tipo de vandalismo, pues imagínate que no vivirá el ciudadano común y corriente que por la noche cristalean sus vehículos o asaltan su casa o a mano armada en la central de abastos están asaltando a quienes van al mercado. Entonces, estamos viviendo en Oaxaca un esquema de inseguridad impresionante. Por eso mismo he presentado mi denuncia ante el INE por el vandalismo que sufrió mi propaganda, pero también tenemos que ir más allá. En el fondo, la realidad es que los oaxaqueños estamos padeciendo todos los días y a todas horas la inseguridad que enmarca no solamente lo que se vive día a día, sino también hoy las marchas, los plantones, el no transitar, no poder transitar por las calles de la ciudad, pues tiene mucho que ver con la forma de hacer gobierno. Pugaleiva afirmó que el Frente es la segunda fuerza política de Oaxaca, solo por debajo de Morena, con quien señaló será la batalla final en la contienda electoral, dejando en un lejano tercer lugar a la coalición del PRI, Partido Verde Ecologista de México y Partido Encuentro Social. Tan solo el cambio de partido hace ocho días, cuando anuncié mi candidatura, cuando dimos inicio a las campañas, le costó al PRI seis puntos de desventaja. Hoy estamos casi seis puntos arriba del PRI y vamos a nivel ascendente de manera permanente. La batalla final será sin duda con Morena, que bueno, pues por un lado tienen a Andrés Manuel López Obrador, que es un candidato que jala, marca, que ayuda a sus candidatos. Finalmente sostuvo su postura sobre el pacto de civilidad entre los candidatos, para hacer una campaña de propuestas y no de denostaciones, aunque afirmó que por su parte no caerá en esta guerra sucia. Perdón, he convocado un pacto de civilidad entre los diferentes candidatos, de manera que tengamos una campaña de propuestas y no de denostaciones, que podamos tener una campaña que esté a la altura de la ciudadanía de Oaxaca. Los oaxaqueños sabemos que las fake news, como se le dice popularmente en las redes sociales, pues son noticias falsas que buscan empañar un proceso electoral, que buscan sin el menor, la menor legitimidad de lo que ahí se dice en estas redes sociales, pues perjudican o agreden a candidatos. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.